... Largaron Pollo a tres aras 2019. Trata de hacer la delantera el 5, estira venta acá sobre el 6, ponte bien avanzando el 4, más entró la sala número 1 en línea con el 2. Descuentra los últimos 150 metros de prueba y va a haber lucha en la delantera por fuera el 6, por dentro del 4, más adentro el 2, más adentro del 1. Pocos metros para el disco, se impone el 6, comenta acá sobre el 4 y cruzaron el disco.